muy buenos días familia rosarios trinidad guzmán de la rosa concepción mejía más rosario y más rosario les habla víctor rosario el programador hoy es el día 18 miércoles 18 de agosto del 2021 es un placer para mí dirigirme a todos ustedes pero que la paz de dios esté dentro de nuestros corazones siempre fíjense este audio es bien cortito quiero hacerle mención que mañana se estará haciendo un evento de la familia y tenemos varias guaguas que ya están pagas espero todavía falta dinero para otras tenemos aproximadamente 600 dólares de que faltante que son 30 y 30 y algo de miles de pesos para poder llevar todas las guaguas que sean que se han identificado que van para esta actividad tenemos la guagua de constanza tenemos la guagua de san juan de la maguana de sánchez de samana sánchez tenemos la de en agua que todavía esas son las que faltan costear tenemos un dinero a mano para para cubrir parte de ellas pero todavía para poder cubrir esas guaguas que faltan tenemos un déficit todavía de un poquito más de 600 dólares yo le esté llamado de para la familia para todo lo que se identifican con la causa que se identifican con la lucha que la familia lleva aunque usted no decida salir de su casa aunque usted esté lejos pero como quiera cree en que la lucha que se está llevando a cabo es necesaria para la familia porque es una forma de hacerle presión a los que no están dejando que esto se mueva hacia adelante yo les pido por esta vía que por favor traten y apoyen ya sea yendo a la marcha en su vehículo propio ya sea abordando una de las aguas que vienen para la capital ya sea haciendo una contribución monetaria ya sea contribuyendo agua contribuyendo de comida a los que vienen de alguna forma u otra es bueno que usted de un respaldo a las personas que han decidido que hemos decidido estar en la calle luchando día a día que haga que esa gente llegue en donde tienen que llegar para que así puedan protestar por lo suyo bajo el amparo de la ley porque estas protestas son completamente legales no son desórdenes son protestas pacíficas que son amparadas por la constitución dominicana así que yo les pido a todos que por favor traten acudan a la marcha cura acudan a los llamados si usted no puede enviar a alguien por usted solamente su presencia allí hace hace bien hace bien porque uno más que se una es poder es unidad por favor una se todo el mundo todo el que crea en que su herencia es real todo el que crea en que su herencia todavía no se ha entregado pero que se puede entregar que hay gente que entendemos que la tenemos a instituciones que entender entendemos que la tienen o que hay instituciones que pueden hacer lo apropiado para hacer que la gente que están aguantando esto hasta hacia atrás hagan que esa persona suerte lo que tienen de la familia o hagan lo que tienen que hacer por la familia para que allí se le entregue a uno lo de lo de uno sabemos que el doctor abogado de la familia johnny puertorreal reyes todavía está prófugo tenemos que decirle a las autoridades pacíficamente que la familia necesita que la autoridad de hagan su trabajo nosotros no queremos al hombre preso solamente lo queremos allí delante de un juez donde los jueces son los que hacen mediación entre una parte y otra para que se pongan de acuerdo ya que no se pueden poner de acuerdo los unos a los otros en persona entonces necesitamos que un juez haga ese trabajo por eso necesitamos johnny puertorreal reyes allí delante de los jueces para que de detalles que de todo lo que es perteneciente a esta familia que lo demuestra allí porque la familia se lo ha estado pidiendo de una y otra forma y el señor johnny puertorreal reyes definitivamente no cede no él no está en mostrarle a la familia nada no está en hacer nada por la familia no está en hacer que la autoridad de suerte en el pago tampoco entonces nosotros necesitamos que delante de un juez el señor johnny puertorreal reyes diga a las a los familiares que es que le están acusando a los herederos que es que lo están acusando de que él no le ha mostrado nada no hay un papel de aquí no es de boca aquí necesitamos que oficialmente el muestre que le dijo el banco que enviaron los bancos extranjeros para acá que ha sucedido cuál ha sido el procedimiento todo eso mostrado en papel no de boca de boca cualquier persona dice lo que sea y ha basado en su consejo en su convencimiento convence al otro que lo está escuchando y eso así no funciona aquí porque hay demasiadas mentiras de por medio o si no quieren que le llame mentira a demasiadas cosas ocultas que todavía no se sabe la veracidad y la realidad de lo que es que se ha dicho bendiciones familia se le agradece un montón todo el apoyo que usted pueda proveer a las personas que deciden ir a los lugares a reclamar por lo de ellos y por lo de usted también bendiciones